11 de la mañana, 6 minutos, como cada jueves tenemos nuestro espacio de tarot con la PESES, con Ivana Espina desde Ushuaia. ¿Cómo andás Ivana? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muy bien, me quedé dormida, estoy trabajando muchas horas y bueno, me agravé el reel para Instagram. Voy a mandar, antes de empezar porque me voy a olvidar, un saludo a Sergio que va a escuchar esto grabado porque está en Brasil mandando fotos, se fue con su perrito Pichín, y están saltando olas, bueno, nada. Así que bueno. Pepeu Palana. A Carla que está con su hija con los preparativos para el egreso. ¡Uh, qué bueno! Así que también lo va a escuchar grabado. Sofi que está por rendir, así que bueno. Bueno, y antes de comenzar con la tirada, yo mandé un montón de data ahí por WhatsApp. Sí, 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 sí. Muy interesante. No lo voy a defender a Crowley porque en realidad Crowley, digamos, no tiene, él no planteó nada con respecto a lo subliminal. No, no, no. La aclaración era que lo pintó como algo negativo, una influencia negativa para la banda, para los Beatles. Claro, en realidad los Beatles, la cuestión es así. Los Beatles vieron que estuvieron en India, ¿sí? Como mucha de la gente de esa época que así se copaban con la India. Y hay una cuestión que tiene que ver con la música, que ustedes lo sabrán mejor que yo. En lo cual, ciertos ritmos, y creo que Carla también habló con respecto al ritmo del tambor, como un ritmo ritual, que tiene que ver con entrar en un estado colectivo, grupal, ¿sí? De cierta frecuencia mental, vamos a ponerlo así. El OM. Supongo que todos hemos ido a un recital de alguna banda grosa y en esa masa, cuando se hace pogo, cuando uno está, digamos, se pierde, y está estudiado por la psicología freudiana también, se pierde el concepto de yo para entrar en un concepto de grupo, para ir, o sea, se entra en un estado más inconsciente, en el cual uno expresa otras cuestiones, no está pensando, ¡uh, qué buena música! Me voy a mover y voy a hacer pogo. No, es algo que surge. Entonces, por ahí, vamos a pensar que eso genera una especie de cuestión mental. Pero, por otra parte, todo lo que se sabe sobre publicidad subliminal y también se aplicó a la música, ahí como yo puse, tiene que ver con una teoría que es funcionalista, de los años 40, 50, en Estados Unidos, en donde se suponía que el medio de comunicación, o que, digamos, lo que surgía a partir del mensaje de los medios de comunicación, tenía un poder directo sobre los receptores. Incluso hay una teoría que se llama de la aguja hipodérmica porque se suponía que el mensaje iba a ingresar en la mente de los receptores sin que estos pudieran hacer nada. El mensaje subliminal, el mensaje de una noticia, de una publicidad, tal como cuando te ponen una inyección, tu cuerpo, digamos, recibe el líquido de la inyección y no puede decir, no, esta parte no la quiero. Eso es de los años 40, 50. Quizás a principios de los 60 puede llegar a haber algo. Si quieres informe, libro, o algo más o menos serio, que no sea un video de YouTube así, de esos falopas que hay, van a ver que las fuentes, si ustedes van a las fuentes, de dónde está, digamos, la bibliografía que sustenta, esa bibliografía que sustenta, lo van a ver que es, fines de los 40, años 50, sobre todo años 50, y el principio de los 60. Posteriormente se hicieron un montón de estudios, por ejemplo, con estos, aprende inglés mientras duermes. Bueno. Adelaza mientras duermes. Claro, todo eso no ofreció ningún tipo de resultado concluyente, es decir, las personas no aprendían inglés mientras dormían, y tampoco es posible que en la música, que en la letra de una canción, aparezca ese mensaje. Sí es posible que, por una cuestión de gusto, por una cuestión ideológica, si querés, se piense que, no sé, las bandas de rock y de heavy metal son todos unos peludos, satánicos, los de Kiss que se comían los pollitos, ese tipo de cuestiones, que tienen más que ver con una cuestión de prejuicio, en donde se suma Crowley, el hombre más perverso del mundo. Claro, claro, el sexo grupal, orgía y qué sé yo. Claro, pero ¿por qué era el hombre más perverso del mundo Crowley? Porque en la época victoriana, el tipo, sí, orgía, droga, descontrol, magia, es decir, fue un tipo, bueno, revolucionario, al margen de que hizo algunas cosas, bueno, cuestionables, por ejemplo. Pero, al margen de eso, o sea, obviamente es una persona que en su momento fue, y luego fue revalorizado, fue un personaje, digamos, que tuvo una ruptura, bueno, los Beatles son británicos, Crowley era británico, es decir, los Beatles han traído también una revolución musical, bueno, uno más uno, dos. Claro, claro. Está muy bien. Interesante, muy interesante lo que tuvo. Ahí es donde, bueno, nada, qué sé yo, hay información más actual en la cual te van a decir que no es concluyente. Si vos estás predispuesta a pensar que, y yo le puse ahí lo de, está en Los Simpsons, con esto, Join the Navy, con la canción, en donde aparecía el mensaje al revés. Sí. Bueno, es una parodia justamente de esa época. Claro. No es algo que se pueda. Sí, obviamente, nosotros podemos percibir cosas en forma inconsciente, o sea, bajo el umbral de la conciencia, obviamente. Pero eso no quiere decir que veamos, no sé, viva Satán, lo que sea, y nos convirtamos al satanismo. Claro. O sea, sería como muy sencilla todo si fuera así. Obvio, obvio. La vida, o alguien con mucho poder, hay una influencia de la publicidad, hay una influencia, obviamente, hay una influencia, pero que está sustentada con otra cuestión, con otras cuestiones. Cuando hablamos de los números y del 9, que es el 6 al revés, había un oyente en ese momento dijo, el 3, el 6 y el 9 en la numerología son algo así como del todo, son copados los números. ¿Vos sabés qué? La gente le decía, no, el 9 es el 6 al revés, y 6, 6, 6. ¿Y qué tiene que ver si el 9, viste, cuando, ay, ¿por qué estoy escuchando esto? Claro, bueno, pero, digamos, es lo mismo que el número 13, que tienen una relación a lo mejor con cierta, con una tradición cristiana o religiosa, que se filtra por otros, que se filtra y entra al punto de la superstición. Sí, sí. El número 13 es lo mismo, tiene el número de la yeta, que es mi cumpleaños, por otro lado, el 13, es el número de la yeta, etcétera, etcétera, pero bueno, en fin, bueno. Pero vos tuviste tu época satánica. ¿Cómo? Que vos tuviste tu época satánica. De chiquita, cuando pasaban los mormones, les decían que eran adoradores de Satán en tu casa. Vos les decían. Sí, pero no, de chiquita no, ese era el papá de Vale que hacía. Satán, Satán, le decían el fortero eléctrico. No, no, yo tuve una época, mi época de adolescencia, yo era, escuchaba metálica, me vestía toda con cuero y demás. Ajá. También, ¿qué es eso? Me la perdí esa. Claro, no, ¿cómo te la perdiste? Claro, sí te la perdiste, no nos conocíamos. No, yo cuando te conocía eras todo de pantaloncito rosado, remeritas lila. Bien. Bueno, vamos a la tirada, le metí seis cartas, vamos a hacer esto, bueno, ya mandé, ahí está acá, apareció Carla, que ahí apareció Carla en el chat, bueno. Bueno, esta tirada es de seis cartas, la voy a hacer lo más rápido que pueda y lo más concreta que pueda, sin tanto oxígeno, oxígeno como giordano que por ahí me agarra. Yo pienso más rápido de lo que hablo, entonces me tiro. Bueno, esta tirada que tiene seis cartas es desde el inicio hacia el final. La primera es el inicio y vamos con los pasos para llegar a un final, o a una resolución, digamos. Ajá. El inicio es el siete de bastos, el siete de bastos que en este mazo se llama valor, y habla de una desorganización de energía, una dispersión de energía, es como tener que dar una batalla, porque está Marte, Marte en Leo en esta carta, hay que dar una batalla, hay que defender, hay que... pero hay desorganizaciones. Uno es como que se excede en la energía, digamos, para defender, para batallar y demás. ¿Cómo lo podemos llevar a esto al terreno de lo concreto? Bueno, tenemos que lograr algo, ¿sí? Dar una batalla es lograr algo que nos va a costar esfuerzo, que nos cueste esfuerzo, que nos cuesta laburo. Y entonces, como nos cuesta laburo, medio como que nos... o lo vemos dificultoso, o vemos que tenemos que defender o lograr y demás. Entonces, muchas veces, cuando hay una energía que nos impulsa, a veces la dirección de esa energía, bueno, se dispersa un poco, ¿sí? Por ejemplo, queremos lograr que algo funcione, entonces buscamos todas las formas. No es que detenemos, pensamos y enfocamos. Generalmente es como que nos mandamos, porque hay una energía que nos pide que nos mandemos a hacer. Entonces, bueno, tenemos este inicio, ¿sí? Esto es lo que más o menos nos tiñe en estos momentos. ¿Cómo hacer para llegar a estos tres que son los del final? Tenemos a los amantes o los enamorados y al príncipe de copas. Los enamorados, que ya lo vimos, no me acuerdo ya en qué cuadro, podcast, tienen que ver con el matrimonio alquímico, con el análisis y la síntesis, con lo intelectual, con un trabajo intelectual, pero también espiritual. Y acá voy a hacer una cuestión. Cuando uno dice, los enamorados, en general en una tirada de cartón, uno dice, bueno, aparece una bifurcación, una decisión, sí, también tiene que ver con el amor. Cuando aparece una bifurcación o una decisión, uno tiene que hacer un análisis. ¿Para qué hace un análisis? Uno, para analizar, tiene que tomar un todo complejo y ir tomando cada una de sus partes. Eso es el análisis, ¿sí? Va tomando cada una de sus partes. Y luego las puede integrar para lograr un conocimiento mayor al que tenía. ¿Qué es el matrimonio alquímico? El matrimonio alquímico tiene que ver con, bueno, hay partes dispersas. Las tengo que analizar, tengo que ver esas partes, cómo las encajo, cómo logro un todo, un superador, para lograr justamente que esta energía tan dispersa y demás, bueno, a ver, cómo la acomodo sería, ¿sí? Porque acá partimos de esta cuestión, cómo acomodo todo eso. Por eso tengo que hacer un trabajo intelectual y espiritual. ¿En qué sentido espiritual? ¿Quién es la racionalidad pura, el análisis, portar con la espada las cosas? Sino que también tiene que haber algún propósito espiritual. O sea, espiritual en el sentido de que tiene que haber algún propósito que haga que esa tarea tenga un sentido trascendente. Y por otro lado tenemos al príncipe de copas, que está vinculado con los últimos grados de Libra y los dos primeros decanatos de Scorpio. Si pensamos en la energía escorpiana, pero vamos a pensar que hay una profundidad en este príncipe de copas, que no todo está a la vista, que hay que buscar para lograr esta síntesis que nos piden los enamorados, hay que ir sutilmente buscando todo lo que no está a la vista para lograr esa integración que nos piden. También tiene que ver con la sutileza, tiene que ver con la destreza. El príncipe de copas, de alguna manera, aporta a esta tarea de los enamorados a partir de pensar que ese trabajo, además de ser espiritual, bueno, vamos a tener que profundizar para lograr ese trabajo de análisis y síntesis. Es profundizar, no está a la vista, esa encrucijada, esta bifurcación, esto que tenemos que decidir, no está tan a la vista. Hay que tomarse el trabajito de meterse en profundidad. Las tres últimas cartas son elas de bastos, que ya nos salió, que es enfocar el deseo, poner la energía en un objetivo para que se pueda desplegar. El nueve de copas, que es la felicidad, que tiene que ver con la realización. El nueve de copas es Júpiter en Pisces. Júpiter en Pisces está, digamos, en su salsa, porque es el regente tradicional de Pisces. Pero el nueve de copas tiene que ver con realización, con una realización que nos lleva a una felicidad plena, perfecta, dice Crowley. Crowley dice que es la dicha perfecta la que plantea esta carta. Y la reina de espadas, que tiene que ver con observar, con una independencia, con lograr, digamos, en forma, con una independencia en cuanto a la capacidad de observar y de pensar. Entonces, para lograr, digamos, el resultado vamos a tener que la felicidad depende de cómo enfoquemos el deseo y depende de cómo logremos observar y pensar en forma independiente. Independiente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que tomar, digamos, nuestras ideas, tratar de apropiarnos de nuestras propias ideas. Sería eso, apropiarnos de esta felicidad, apropiarnos de este deseo para lograr justamente esa realización. Pero, esta tirada se puede leer, ahí la leímos, sí, por primero el 7, después las otras dos, después. Vamos a leerlas ahora en forma vertical. Para lograr organizar esta energía tan despelotada que tenemos en el 7 de bastos, bueno, vamos a tener que hacer el trabajo que nos piden los enamorados, que es, bueno, el trabajo intelectual y demás, analizar, tomar una decisión, pensar cuál es el mejor camino a seguir para enfocar nuestro deseo. Para acomodar esta energía tan despelotada vamos a tener que buscar algo que tenga que ver con la profundidad que nos pide el príncipe de copas para lograr un poder, una mayor visión, poder ver en forma independiente, propia, tener una idea propia, nuestra. Y a partir de la posibilidad del trabajo de acomodar esta energía, de enfocarla, como nos pide el AAS, de poder lograr transmitir, ser conducta. La reina de copas tiene, perdón, la reina de espadas tiene que ver con captar lo que hay en el ambiente y poder transmitir, o ser un medio transmisor. Acá tenemos, la reina está en los últimos grados de Virgo y los dos primeros de Libra. Entonces hay algo que tiene que ver con lo meticuloso, pero de alguna manera puede canalizar, catalizar y canalizar lo que hay en el ambiente a nivel pensamiento para lograr una idea independiente. Entonces, si logramos acomodar todo este despelote y hacer todo este trabajito así, vamos a llegar a una felicidad y a una dicha verdadera. No sé si quedó claro, porque es una tirada un poquito más larga y que tiene distintos niveles de lectura. Si lo pensamos en un proyecto... Lo tengo acá, Dulce de Leche, que quiere agarrarme la... ¿Qué quiere? El cable de la compu. Bueno, para lograr, o si pensamos, no sé, en un emprendimiento, o en un proyecto, bueno, vamos a partir del momento en el cual la energía está así, medio despelotada, queremos hacer muchas cosas, pero no estamos enfocados. Bueno, hay que pensar de qué manera, hay que buscar todo lo que no está a la vista para que las cosas funcionen mejor, para poder enfocar, para poder lograr una idea propia. Si pensamos lo que era una idea propia en un emprendimiento, sería, bueno, nuestro sello, nuestro sello personal. ¿Cómo lograr captar lo que hay en el ambiente para que nuestro sello personal esté en consonancia con lo que nos pide el ambiente? Yo estoy pensando en el entorno, ¿sí? Si pensamos en un emprendimiento, bueno, qué sé yo, nuestros clientes, suponete, o el entorno, o qué podemos dar novedoso. Esto independiente tiene que ver con lo que es auténticamente nuestro, con lo que es propio, con lo que no viene de afuera, sino que de alguna manera lo podemos captar, lo podemos transmutar, lo podemos transmitir a partir de una observación minuciosa y detallada. Y tiene también que ver con una elasticidad, con una fluidez, con que no es rígida la reina de espadas. La reina de espadas es independiente, tiene un pensamiento claro, pero no es rígida en su forma de pensar. Puede tener una cierta flexibilidad. ¡Ay, me está rafurriando! Yo tengo... el otro duerme y este me molesta. Bueno, este... Y enfocar, es importante que para lograr esta felicidad, felicidad ahí, yo siempre pienso que las felicidades son estas, pero acá se refiere al disfrute, a la dicha, a disfrutar. Para lograr eso, es importante que demos la batalla que tengamos que dar, es decir, hagamos lo que tenemos que hacer, pero tratemos de acomodar esa energía, de no derrochar energía. No derrochar energía también tiene que ver con una confianza, porque a veces cuando tenemos que hacer algo que nos resulta difícil, el derroche de energía lo mejor está en pensar, en el estrés, en decir, bueno, en actuar antes que llegue el momento de actuar. Entonces actuamos dos veces y entonces nos desgastamos y entonces se desperta nuestra energía. Cuando es el momento de hacer, uno tiene que tener todo listo para hacer. Entonces, y ese trabajo, el todo listo, creo que es el trabajo que nos pide, sobre todo acá los enamorados, que es, bueno, analizamos, llegamos, encontramos el camino, logramos esa unidad, estamos convencidos de llegar por ese camino a lo que queremos, entonces, bien, cuando llega el momento de iniciar el camino, ahí hay que actuar. No antes, porque si no actuamos dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y estamos exhaustos y ya no sabemos si el camino que elegimos está bien porque estamos cansados. Esa es la cuestión con el siete de bastos. Y a la vez tiene que ver con defender este camino que elegimos y este deseo enfocado y estas ideas que tenemos y también esto, con este aporte del príncipe de copas es que es a partir de profundizar, profundizar, no todo está... Profundizar, pensar en matices sutiles, no es a todo o nada, sino que no es a todo o nada, digamos, la elección de este camino y este trabajo que hay que hacer. Hay que ir sopesando un poquito las cosas. Bárbaro. Y bueno. Tengo la conducción de un evento este domingo que no sé para qué acepté. ¿Cómo? Ay, no te escuché. Tengo la conducción de un evento este domingo y viste cuando digo, no sé para qué acepté. Y me estresa tanto pensar en qué me voy a poner, en qué me voy a peinar, en qué me voy a peinar, en qué me voy a peinar cosas. Pero estoy... Tengo una mala onda encima y bueno, hasta que habría que decir, bueno, veo, el domingo, ¿qué hago? Claro, exacto. Porque en el momento, vos ya la decisión la tomaste. Sí. O sea, el camino de ese... Ahora lo que tenés que analizar es cómo lo acomodás y ahí estás actuando muchas veces. Claro. Tomaste la decisión y cada vez que ibas pensando en cómo, en por qué... En quién me manda. Exacto. ¿Quién te mandó? Y después, seguramente vas a disfrutar. Te vas a llevar a la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad viene después. Claro. Y es difícil porque generalmente actuamos más de una vez. Claro, claro, claro. Jorge me viene diciendo también, pero bueno, dale, disfrutalo, capitalizá la energía, qué sé yo. Y yo digo, es una recepción de egresados. Y digo, jodime que voy a tener que decir ay, abuela, buenas tardes, bienvenida, cómo se siente, de dónde... Arre, tenés que decir. Ay, no, no quiero eso, no quiero ser el payasito animador. Claro, porque en realidad, en realidad, está bueno, porque a mí me encanta el tarot porque funciona, porque en realidad muestra... así como vos te identificás con esto, yo me identifico con que tomé... Tomé mucho trabajo. Claro. Y les pido disculpas si lo escuchan las personas a las que les debo tiradas de cartas y lecturas, que será la próxima semana. Y digo, ay, ¿por qué? Pero bueno, una vez que ya estás en la ola, hay que... hay que surfearla, claro. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Disfrutar la parte. Ni hablar, ni hablar. Disfrutar todo lo que se pueda disfrutar. Hay una promesa de felicidad, o sea, eso está bueno, después de este trabajo hay una promesa de felicidad. Bueno. El tema es tratar de llegar lo más ordenado, acomodadamente posible. Está muy bien. Buenísimo, Ivana. Buenísimo todo lo que nos dijiste. Acá Ailu se prendió, dice, ay, casi que llego tarde a mi tarotista favorita. Ay, Ailu, Ailu, me estoy perdiendo el problema porque estoy trabajando a esa hora. A toda hora estoy trabajando. Sí, sí. ¿No sabes cómo nos tiene? El miércoles que viene no me lo pierdo porque el miércoles que viene voy a estar desocupada a la tarde. No sabes cómo nos tiene Ailu con todo lo que trae. Sí, igual empecé a escuchar algo esta mañana mientras me bañaba, pero bueno, no, quiero escuchar bien. O sea, no me puedo concentrar. Está bien. Estoy haciendo siempre 20 cosas a la vez, así que el miércoles que viene no me lo pierdo y después en las vacaciones me voy a poner al día con todo lo que hay en el canal de YouTube de la séptima. Buenísimo. Bien, bueno, vamos a repetir tu Instagram, lapeces.tarot, que si bien ahora está trabajando... Ay, sí, lapeces.tarot y estén atentos porque el 22 de noviembre es el día de la tarotista. La tarotista, sí. Y va a haber alguna sorpreceli. Sí, 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 ya. Apa. Nos había advertido a Ilú justamente ayer, el 22 es el día de la tarotista. Sí, más que advertirnos fue como una amenaza, como diciendo, che, ¿se olviden? No, no, hay una sorpresita, sorpresita, sorpresita en mi Instagram y va a haber una sorpresita también acá en el Orbe del Moro, así que atentis, atentis. Acomodadamente posible, dice Nini, me encantó, acomodadamente posible. la plata para venir. Nina, decía mucho que no te veía. Sí, ahí estamos todos escuchando el tarot. Bien, muchas gracias, Ivana, por... Besos y abrazos y nos vemos... El jueves que viene. El jueves que viene. No nos vemos, no nos vemos, o esperemos verte por algún reel, si todavía seguís con energía. No, es que esta mañana realmente no estoy dedicada a dormir. No pasa nada. Te mandamos un abrazo. Gracias, Iví. Abrazos, besos y abrazos. Ivana Espina, desde Usual.